Música Señorita, hágame un favor. Mira, lo que pasa es que estamos promocionando este nuevo licor y estamos dando una degustación para que la pruebe y me diga qué tal. Muy rico, gracias, sí. Bueno, fue un placer. Bueno, chao. Mi amigo, buenos días. Buenos días, mi hermano. Mira, lo que pasa es que estoy promocionando este nuevo licor y estamos dando la degustación para que le diga qué tal. Está bueno. ¿Cierto que sí? Sí, verme otro. Bueno, lo voy a servir otro ya porque... Está bueno. Excelente, mi hermano. Listo, listo, un placer. Que te haga buen día. Ay, chuchi. Y enero que estaba duro, eh. Ya sé, ya sé. De facilita. De papayerita. Copa. Hágame un favor. Dígame, joven. ¿En qué le puedo ayudar? Mira, lo que pasa es que estamos promocionando este nuevo licor. Estamos dando degustación. A ver usted qué opina. Bueno, vamos a hacerle el favor. Está muy poquito. Estoy barro del paladar. Eso, echele, echele, echele charguitico ahí. Eso, ahí. Listo, eh. Está bueno, está bueno. Está bueno, me alegro que le haya gustado. Está bueno, está bueno, vale. Es como una mezcla de whisky, chirrinki, ñeque, agua de florero. De todo. Lleva todos los ingredientes. Ah, ya. Ah, ya. No jodas ni me miró. Ah, me ignoró. Ah, ya. Seguramente no le pueden repartir dos tragos a la misma persona. Ya sé. Ya sé. Espérate ahí. Joder, el mismo caminadito de CR7. Ni que yo no salve ya. Suá. 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 Lebrón James. Ah, verdad. Qué fútbol. No baloncesto. Ahora sí. Amigo. Hágame el favor. Sí, dígame, joven. Amigo, lo que pasa es que estamos promocionando este nuevo licor. Y estamos dando degustaciones. Pero como veo que usted es un deportista, entonces no sé si habrá problemas. Y de alto rendimiento que no es lo mismo. Sí, se nota, se nota. Se nota. Tengo un cotejo ahorita, pero sí, para ahí entonado. Doble. Un trago doble para portarse mal. Está bueno. Está bueno, está bueno. Ya. Sí, sí, ya, ya. Ya. Bueno. Hablamos. Un trago. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No hablo español. Es decir, no hablo español. Mister. Hello, my friends. One moment, please. Good moment, my friends. Good, my friends. Mister. Lo que pasa es que estamos dando una degustación de un trago. Anpet PREMIᄂ But samurai. No, 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 no Amsterdam. No, no Amsterdam. Speak Spanish. No speak Spanish. Ah, ok. Password Star Dan техade. Un trago HAMILO New Splash Ah, ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Yes, Amsterdam. Eh, more, more. Más more, más more. Mas, more eso. No, güera, chamo. Ese gorrero sí es liso, vale. Abusivo que es, vale. Pero va a ver. Compa, una degustación aquí. No, no, gracias. Usted le ha dado la botella mismo, man. Che, ¿cómo así? Sí, hombre, gorrero. Usted está jodido. Primero pasó de gorrero. Ajá. Segundo pasó de futbolista. Y ahorita es de gringo. No, joder, yo sí venía sospechando la vaina, man. Pero déjamelo estar. Gracias, todo bien. Déjamelo estar. Bueno, bueno, dale, dale. Dale, gracias. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Oye, compa, tírate un pase. Oye, compa, tírate un pase. Y dale carne pa' la nena, dale carne pa' la nena, dale carne pa' la nena. coge zampate el trago te estás esperando claro cole claro yo 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 es decir sí 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 uy está inflamado huele a inflamación varicucelis cálculo renal ah huy 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 huele a cacho por aquí claro que sí huy huy tiene el vecino metido en la propia casa cachón cachón no jodan ve eso no puede ser hombre claro claro jajaja ay chuchi se mete con el súper gorrero ya jajajaja y es por ti que late mi corazón Ahí llegó el Chapri, Chapri para bailar, ahí llegó el Chapri, Chapri para gozar, perrea, perrea.